Es triste, tan triste que sabía Este dolor tan grande Los llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ni el vino me diga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí Ni no se acuerda ni Dios Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición No se acuerda ni Dios Se sufre pero se ofrece Yo no sé Qué será de mi suerte Que de mí No se acuerda ni Dios Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición No se acuerda ni Dios No se acuerda ni Dios No se acuerda ni Dios No se acuerda ni Dios